Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, el jueves de San Valentín, negro. Estoy tan emocionado. ¿Estás tan emocionado? ¿Por qué estás tan emocionado? Espérate, déjame cerrar la ventana para tener mejor sonido, ya. Es sarcasmo. ¿Por qué estás tan emocionado? Porque voy a celebrar San Valentín con mi novia a través de una pantalla. Pero ¿por qué? Pero eso no es culpa de San Valentín. No es culpa de San Valentín que tú no hayas ido de viaje. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar sobre... Negro, ¿cuál ha sido tu mejor...? ¿Cuántas veces has estado solo de San Valentín? Vamos a hablar de, negro, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor regalo en un San Valentín? ¿Qué has estado con alguien? A ver, el mejor es muy fácil. ¿Qué? A ver, voy a hacer una confesión. A ver. La Gabi me mandó un regalo para que lo abra en... ¿El jueves? Ajá, pero me adelanté. ¿Te llegó ayer? Ajá. ¡Oh! ¡Qué cool! Ese es tu mejor regalo. Ese es tu mejor regalo. Ese es tu mejor regalo by fan. Porque es mi vinilo favorito, yo amo la música. ¿Mi mejor regalo? Es que todavía... Es que la mayoría de mi San Valentín ha estado solo. Creo que mi mejor regalo ha sido... De mí para mí. No, cuando salgo en San Valentín, hacía comer con mis amigos. Hace dos años fuimos con la Erika, que estaba aquí. Ah, ¿te acuerdas cuando hicimos San Valentín? El año pasado hicimos esa cena aquí. No, fue donde Martín. No, fue donde Martín, fue San Valentín de los pobres. Cierto, ese creo que fue mi mejor San Valentín. De ahí el peor, el peor, el peor. El peor creo que fue cuando estaba en la escuela. Y había una niña que me gustaba full. Y yo había comprado flores y todo así. ¿Compraste flor? ¿Cuántos años tenías? No sé, 11, 12. Ay, estabas en el colegio ya. Es lo que dije, estaba en la escuela. Ok. ¿Y? Y me fui como a declarar con la mano y toda la huevada. Pero, o sea, es como que yo pensé diferente. ¿Cómo funcionaba eso? Y no era así de fácil. Porque, de hecho, me enteré que tenía que haber como que hablado con ella antes. Ella tenía que haberse enterado. Que existen. Eso es súper importante, chicos y chicas. No se olviden. La persona a la que le van a regalar algo, o sea, no sé. No, pero también sería cool que sea una sorpresa. Sentí full vergüenza, pues, loco. ¿Qué esperabas? ¿Pero qué pasó? O sea... No, no, se quedó así como que full awkward. Y no me aceptó las flores. Y le terminé dando las flores. Oye, pero eso está mal. Pero eso está mal. Oigan, si le regalan algo, acepten eso. A menos que tengas novio, ¿no? Por eso me... Ella tenía novio. Lo que estamos en la escuela, yo esperaría que no. Pero tenía o no tenía. Y mi peor San Valentín, el peor regalo que me dieron fue cuando me terminaron. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando me terminaron. Me terminaron en San Valentín. ¿Pero cuándo? ¿En qué año? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? En el 2017. 14 de febrero del 2017 me terminaron en San Valentín. Yo estaba en rodaje de enchufe. No me acuerdo precisamente que estaba rodando. Pero estaba rodando enchufe, estaba en el estudio. Y recibí una llamada a decirme... Es que... Es que tenemos que terminar. Chao. Y me colgaron. Y ya. Pero bueno, mucho más allá de eso, es que esto va... ¿De qué se trata San Valentín? Es que esto viene así como cualquier otra fiesta, así que la... Cuenta la historia, entonces leí sabes. Obvio que sé la historia. Obvio que sé la historia. Para variar es una fiesta pagana. Porque todo lo que celebramos es pagano, aparentemente. Como esas danzas paganas, como... Se llamaba la Lupercal... ¿La Lupercalia? ¿Cómo es? No, ¿cómo es? La Lupercalia. Gracias, Rubel, porque se me cayó. La Lupercalia era una fiesta pagana de Roma. Para la fertilidad, entonces se les azotaba a las mujeres con intestinos de animales. Ah. Ah, sí. Eso tiene ningún sentido. Sí, pero eso es lo que pasaba. Esto se celebró el 15 de febrero. Y lo que hicieron fue que el Papa, obviamente, una vez más, gracias, papas. La cristianizó y la volvió mainstream, como diríamos. Y la hizo el 14 de febrero. Se la dio a San Valentín. San Valentín. Bueno, aparte que hay como tres San Valentines, ¿no? En la historia católica. Pero se la atribuye a San Valentín de Roma. Un médico romano que se hizo sacerdote y cazaba a los soldados, a pesar de que estaba prohibido por el emperador. El emperador Claudio. Por ende, el emperador Claudio lo mandó decapitar en el 270. Y la primera carta de San Valentín que existe data de 1411, cuando se empezaban a mandar solo cartas. Y eso es lo que hacían antes. Se mandaban solo las personas que se amaban, o sea, las parejas se mandaban cartas o poemas en esa fecha especial. Y después todo se volvió súper comercial y que ven que el 2x1, que por aquí, que por acá, que las flores y todo eso. Como las tarjetas de Hallmark. Claro, de ahí salieron las tarjetas de Hallmark. Gracias, papá. No estoy en contra de celebrar un día especial con la persona que amas. Me parece lo mismo que la Navidad. Es cool que tengamos un día para celebrar a la persona que amas. Pero creo que debería ser también todos los días. Porque se pone que amas a una persona, no tienes por qué esperar una fecha especial para demostrárselo, comprarle un regalo. O lo que sea, igual a tu familia, porque es el día del amor y la amistad. También compartir con sus amigos. Si no tienen pareja, pueden salir a hacer plan con sus amigos, como hicimos nosotros del año pasado. Estuvo una bestia. Estuvo súper cool. Comimos ricasso. Comimos rico. Hubo vino. Hubo vino, nos reímos. Vimos, pues, tú más bien la siempre. Vimos una fogata, una chimenea en una pantalla toda la noche. Se sentía muy caliente el ambiente. Exacto. Fue romántico. Es más, aquí está la foto. No se olviden, no esperen una fecha especial. No tiene que ser 14 de febrero para decirle a la persona que aman, que aman, que lo aman, que la aman. Ahora superan mis miedos. Yo pienso que es una gran época como para lanzarte a hacer algo que nadie... O sea, claro, es que es una fecha perfecta. Como que aprovecho para que... Tienes un día perfecto para decirle a la persona que amas. Ajá, como un ambiente. Exacto, es un ambiente. Es como en Navidad. Es como... De pronto quieres decirme... Claro, es como... Ay, quiero salir en pañales. Es como Navidad del Niño Jesús de una. Es como... Ah, quiero decirle a alguien que lo amas. San Valentín de una. Pero eso. Nada más. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No sé, comenten abajo qué piensan ustedes de San Valentín. Van a pasar solos de esta San Valentín. Tienen pareja. ¿Qué van a hacer con su pareja? Y si tienen ideas de regalos para que ayuden a la gente de abajo porque yo no sé qué regalar al José. Pero bueno, eso. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten mucho el jueves. ¿Por qué se mal? No. Dentro de lo legal. No. 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 No.